Se llevó a cabo el Media Day de la empresa de artes marciales mixtas de mayor crecimiento en Latinoamérica, Lustfire League, donde tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Mandarina y Diego López, quienes son los protagonistas de la pelea estelar del evento que se llevará a cabo este próximo viernes 30 de agosto en el Show Center. Y esto fue lo que nos platicaron. El cinturón va para Costa Rica, voy a ganar, no creo que lleguemos aún, no se alargue más del tercer round, entonces vengo por ese título, vengo con ganas de acabar la pelea lo más rápido que se dé, ya sea en la pelea de pie o en el piso. Pues bueno, pues espero que cumpla con sus palabras, ¿no?, para que hagamos una buena pelea. Pues así como él tiene las ganas de ganar, yo también tengo las ganas de ganar la pelea rápido, ¿no? Entonces, si depende de mí, si depende de las ganas que tenemos, pues yo creo que no va a pasar el primer round. Sergio, el Draco Cosío, quien enfrentará al ídolo de la Colonia Independencia, Ricardo, el Loco Arriola, en otra de las guerras que habrá en este evento, hizo una cordial invitación a todos los espectadores de las MMA para que asistan al evento. Hola, mi gente, ¿qué tal? Soy Sergio Draco Cosío y no se pierdan este 30 de agosto el evento de Lux 006 en el Show Center, que va a estar buenísimo. Esta vez me toca enfrentar a Ricardo, el Loco Arriola y les prometo que será una guerra, no se lo pierdan. Con imágenes de Rubén Almaguer, informando para Multimedios Deportes, El Zorro Marroquín. Gracias al zorro por su reporte, esto estará imperdible próximo viernes. Hasta aquí los deportes.